Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Tenorshare Spanish y el día de hoy les traigo dos métodos para solucionar iPhone se queda en actualización solicitada cuando actualizar iOS 17. Conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB en primero, entra iPhone en modo de recuperación, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. El primer método que vamos a utilizar es mediante RayBot en este caso, haz clic en la opción actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 17 para realizar la respectiva actualización al mismo tiempo actualizar iOS 17 ya cuando termine lo que viene siendo la reparación luego de tener acceso al dispositivo podemos verificar de que efectivamente después de la configuración en lo que viene siendo los ajustes del iPhone general y de software vamos a estar en la última versión de iOS 17 súper fácil y súper sencillo y toda la información la tiene en la descripción. Conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB en primero, entra iPhone en modo de recuperación, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. En la opción ahora tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes ejecutamos el programa de iTunes vamos a darle clic a la opción que dice restaurar iPhone restablecer a Phone iTunes se encarga de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración eso sí vamos a perder toda la información pero ya vamos a estar. Posteriormente en iOS 17 súper fácil y griega súper sencillo así que pues nada y griega. O espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.